De 24 quilates, de pico a rabo chapado De pila por homenaje, Mister Dilan registrado De dorado el camuflaje, de kilogramos un garbanzo De grado uno la talla, desde la cuna traía Desde el podio una guirnalda, de dos añero lucía Y el track su cuenta bancaria, de cinco ceros crecía El tejano la vaca, le robó al león rasurado En el fresno de carnada, le aclimataron los cascos Pensate vos con la araña, el golden va por el gato Y de la tinta de mi compa Beto Corrán Y aquí seguimos rompiendo cintos, puro grado uno ¡Vamos! 6, 7, 8, 9, 1 ¿Quieren la frente de perezo? A ver si Positada en relojes de antemano la confianza De la estrella en dos melones, su calcuta valorada Derribando tres aviones, de un puertazo despegaba Ya por el guato del gato, el queso y el morralito El hechicero, el romano, el chamán, campeón y un víctor El gol de nomás con blanco, le quitó la tos y el hipo La estrella brilló el satevo, la tercera en la vencida Tu capitán fue el andero, Juan Garestén, Tamaulipas Tu vuelo pa'l extranjero, el gol de eneste en la pista